¡Mariquita! Cállate, no la vas a llamar. Déjala haciendo sus cosas. Es una niña. Y tú estás en tu proceso de cambio de look. ¿Cuánto estamos cobrando por el cambio de look? 200 dólares. ¡Ay! ¡Se quiere comer la cosa! ¡Qué asco! ¡Eso no se come! ¡Retra! ¿Sabe a palta? ¡Tómale fotos! ¡Estoy haciendo el video! ¡Para que vengan más clientes! ¡Frankenstein! ¡Yo soy Dr. Frankenstein! ¡Te puedes quedar tranquilo! ¿Sabes cuánto te cobrarían en una peluquería? ¡Por eso levanta la cara! ¡Qué asco! ¡Te voy a patear las bolas! ¡Ah! ¡Avisa al compañero que se me va a pagar el celular! ¡No! ¡No!